Ya se cuenta con un plan para otorgar protección a los candidatos durante el proceso electoral para evitar imposiciones de la delincuencia organizada, de cuello blanco o de grandes electores. Informó el presidente Andrés Manuel López Obrador y pidió a los candidatos resistir las presiones y actuar con firmeza, que no los obliguen a declinar por amenazas o por intereses en este proceso electoral, que sean los ciudadanos los que elijan, no los grupos de intereses creados, no la delincuencia organizada, no la delincuencia de cuello blanco, que no haya candidatos a modo, que no haya grandes electores, es decir, este será y hasta un lado sino atente a las consecuencias. Por lo que ya se inició un acercamiento con los gobernadores para que haya una acción conjunta, sobre todo para la seguridad de los candidatos que aspiran a alguna presidencia municipal. CC por Antarctica Films Argentina